Bueno, básicamente es un proyecto que integra a todos los sectorados del pueblo, de Porredón, de Laguido, de Napoleón, turno de tarde, turno de tarde y turno de mañana y la escuela Humendi. El proyecto consiste en formar a los chicos, tanto como artistas y tanto como público. Por ejemplo, ahora están en este momento haciendo un recitado un alumno de la escuela Porredón y los demás chicos están escuchando. Hay una serie de intercambios escolares. La semana pasada vinieron acá los chicos de Humendi, ahora los chicos de Porredón. La semana que viene nosotros vamos a esta misma escuela turno de tarde, la otra semana a la escuela Guido. Es una movida importante que se va dando en el pueblo. Y a fin de año está la idea de hacer un cierre, digamos, importante en la plaza. Laureano, lo que podemos notar, hemos estado en nuestro encuentro en el Guido Espano, que aquí están todos los estamentos musicales, desde baile, todo lo que es folclore, bueno, todo lo que hoy se escuche música. Sí, y bueno, lo que está bueno es que cada profe, digamos, con su impronta, con su personalidad, con su individualidad, digamos, aporte, digamos, lo que siente por la música, lo que, digamos, lo que tiene para dar. Y bueno, entonces se dan una mezcla interesante que está buenísima para la formación integral del chico en lo musical. ¿Cómo surge esta idea? Yo hablo con otro profe del Guido Espano, también con otros más, pero ¿cómo surge esta idea? Y en realidad es un proyecto que surge de la cabeza del profe del Aguido, de Leopoldo Alarcón, pero era un proyecto más institucional, digamos, más del Aguido. Y bueno, charlando entre los cuatro en una reunión que tuvimos, se nos ocurrió la idea de que ese proyecto sea extensivo a toda la comunidad.